Se hizo viral un video de Manu Ouija, más de 600.000 reproducciones para la comparativa entre los precios de Argentina y de Europa. Lo vemos. A ver... Dicen que Argentina está más caro que España. Bajo el dólar, bajo el euro, pero parece que los precios, sobre todo el supermercado, se fueron a la... Hace dos meses hice este video comparando precios y estaba todo más o menos mano a mano. Vamos a ver ahora si subió. Usted va. Café tradicional, 4.39 en Argentina. 6.790 pesos. 68% más. Lo escuché a dos litros. 1.99 en España. En Argentina, 2.57 euros. 25% más caro que acá. Papitas l*****. 1.99 acá en Argentina, 2.60 euros. 30% más caro. Garita de birra de medio litro. 1.19 acá en España. 1.900 pesos en Argentina. 48% de aumento. No tiene ningún tipo de sentido. Este debe ser el pan que come la casta, porque acá sigue 2.59 y en Argentina hasta 5.720 pesos. Se vio 106%. Y lo de banana. 1.49 en España. 2.20 en Argentina. 70 centavos más allá que acá. Aceite de oliva virgen marca c*****. 9.55 acá. 17 lucas en Argentina. Allá compras dos y acá compras tres. Se hicieron creer que podías condimentar la ensalada. Lavarse las teclas, amigos. 1.75 acá en Europa. 2.45 en Argentina. De hecho, marca c*****. 0.91 en España. 8.95 en Argentina. Aumentó el 28%. Llegarito tirauzón. 0.84 acá. 1.23 en Argentina. Jogón c*****. 1.10 la unidad. Argentina estaba 0.71 y ahora está 1.125 pesos. Lavarse el orto. Mano a mano con Europa. Llegamos a la conclusión, amiguitos, de que Europa es más barato que Argentina. Hoy en día, en términos de precios de supermercados. Pero pará, porque esto lo dormía ahí. Esta misma compra, en enero salían 33.000 pesos. 29 euros. Hoy salen 46 lucas. 40 euros. Y acá en España salen 28. 39% de aumento en dos meses. Dirán, bueno, los salarios también aumentaron. Sí, aumentaron. Bueno, el otro día del viral hablé con el cordobés. Yo no sé si vas a ser capaz de tenerme a protagonista. Sí, pero por supuesto. Aquí tienen preguntas para hacer. Él está en Madrid, está en la calle. Es Manu Guija y está en desayuno. Ay, lo trají. Qué chus. Qué chus. Qué chus. Qué chus. Qué chus laburando. Muchas gracias, Manu. Bueno, la rompiste toda con este video, que fue clarísimo para saber a dónde estamos parados, que antes nos parecían, bueno, los precios de Europa, de otro, bueno, mundo. Y, sin embargo, estamos más caros hoy en Argentina. Terrible, terrible. Un poco, bueno, era la idea, ¿no? Intentar mostrar. A mí me llegaron durante el último tiempo un montón de mensajes de gente, de seguidores, que me siguen. Che, compará los precios allá y con los de acá, porque posta parece que fue todo tan al demonio que estaría bueno que hagas eso. Elegí 10 productos, pero en este caso, random. O sea, los elegí yo porque me pintó. No es que no es la canasta básica, ni mucho menos. No, no, pero aquí voy a tirar buzón todos. Vamos al súper y lo agarramos. Insiste en una selección. Y había un poquito de todo, ¿viste? Exacto. Manu, ¿y cómo? Perdón. No, no, no estoy bien. ¿Cómo estás, Manu? Juli te habla. Un gusto verte. Gracias. Un amigo. Manu, te tengo a un lado. ¿Y cómo es el tema? Porque siempre también decimos, bueno, lo que saben las cosas también, pero lo que cobra, ¿no? Un trabajador, un salario básico. ¿Qué representa eso en tu salario? ¿Cuántos euros? ¿Cuánto ganan más? Ahí está la cuestión. O sea, el tema es que hoy, ponele que, aunque estuviera igual, pongamos, ponele que esté mano a mano, precios España con precios Argentina, el salario es completamente diferente. Acá el salario mínimo es de 1.134 euros. ¿Ya? O sea, ayuda más a la cuenta. Más o menos 1.300.000 pesos nuestros. Más o menos, ¿no? Y acá son 200.000 pesos. Y entiendo que en Argentina... 200.000. En Argentina un palo 300 cobra poca gente. Muy poca. No, muy poca. Además, Manu, no tenés... De hecho, paga impuestos a las ganancias. Claro. Además, no tenés la inflación que tenemos nosotros, porque la inflación nuestra anual, el año anterior, 200%, y en lo que va de este trimestre, más de 30 largos. Sí, sí. No, sí. Tengo entendido que fue 20 y pico, incluso el propio gobierno lo aceptó. 20 y pico en diciembre, 20 y pico en enero, 20 y pico, o sea, es una locura. A ver, el tema es, el español acá cuando viste, vos le decís que soy argentino, vengo de allá, ¿no? Dice, ¿cómo hacen los argentinos para vivir eso, con salarios tan bajos, con una inflación tan alta y eso? No tenemos esa respuesta. Sí, no, no. No, no, es un momento particular. También hay que decir que esto no es sostenido en el tiempo. Llevan tres meses más descendidas del gobierno y los cambios tienen que ver con las decisiones. Sí. Pero no creo que esto siga siendo de la misma manera. En algún momento se desacelerará. Pero la inflación alta en la Argentina lleva décadas. Sí, es histórico y cíclico, pero no en este punto. No, no, pero igual nosotros, comparado a lo que puede vivir un español, de hecho, Manu, si yo no me equivoco, ellos se quejaron, yo creo que fue el año pasado, por una inflación que no llegaba al 5% anual y se habían vuelto locos, ¿o no? Sí, bueno, hay diferentes mediciones, pero sí, 7, 8, 9. O sea, ninguna sobrepasaba el 10%, dependiendo quién midiese. Pero sí, ya estaban como locos, como... Es que el español acá no tiene esta cintura o este ejercicio que tenemos nosotros de la actualización de sueldo. Acá el aumento de sueldo es justamente que ascienden en el laburo, lo que sea, listo, pasas de cobrar X un 10% más, ponele. En Argentina es toda esta cosa de la actualización que acá... Tardía, tenemos una actualización tardía en general. Ah, bueno, estoy seguro. Con 7 millones de empleados en negro. ¿Qué es lo que cuesta, cuando uno vive en España, supongamos recibimos 2.000 euros, ¿qué cuesta comprar o mantener? Los servicios, el transporte, el alquiler, ¿qué es lo caro? Bueno, eso me parece que está bueno contarlo y también hacer la diferencia, porque si bien los precios de los alimentos son similares a lo que mostramos recién en Argentina, acá lo que es muy caro es, por ejemplo, la vivienda, o sea, alquilar es muy caro. Yo, por ejemplo, vivo en un departamento de tres ambientes, muy lindo, en el centro, todo muy lindo, pero pago 1.500 euros por mes. ¡Guau! Es una fortuna. ¡Guau! Por eso, para pagar eso, necesitas tener un sueldo bastante... Es un sueldo completo. Un palo y medio. Bueno, pero sería lo mismo que acá. Acá, con un sueldo completo, no llegas a un departamento de tres ambientes. Bueno, pero Manu, allá es muy común alquilar una habitación y compartir. Sí, pero por eso... Total, es súper común. No, a ver, es súper común y mucha gente te dice, bueno, a ver, te romantiza, ¿no es la cuestión de compartir piso? Conoce gente. Gente de todo el mundo. Está buenísimo. Yo compartí piso dos años cuando llegué a vivir a España, compartí con gente, me terminé sin un mío, todo fantástico. Pero de jóvenes que no tienen hijos, familia, el tema que hace una familia. Ah, bueno, claro. Por favor, Chucky. Yo le iba a preguntar cuando salía un sábado de la noche y cuándo te gastaba. Sí, ojo, pero esa es la problemática también que se va a instalar acá, como están los alquileres, la gente empieza a compartir piso. Ayer hablaba con una amiga y me dice, ¿no puedo alquilar sola? Claro. Yo tengo amigas, no sé en España, pero en Italia tengo amigas que han alquilado habitaciones y estamos hablando de 500, 550 euros cuando el sueldo... Y es cara la vida. Solamente la habitación, no sé si en España es así. Sí, sí, tal cual, tal cual lo que decís. Ahora, bueno, Madrid como que está re-hypeado, como que todo el mundo quiere venir a Madrid ahora. ¿Re-que-te-que? Entonces se nota... Hypeado. Hypeado, padre. Hypeado, hypeado. Vamos a perderte el acento del barrio, ¿eh? De dos años, ¿eh? Bueno, te estoy envidiando en este momento. Una brusqueta con jamón cosido y crudo. Las raíces. Venía a caminar por la rama de Camelillo. Te mando un beso porque no te soporto. No te soporto.